El Centro de Promoción, Ocio y Educación Supracomarcal que proyecta la comarca del Matarraña en Monroyo se construirá en distintas fases. Así, para abrir no habrá que esperar a que esté terminado en su totalidad, sino que se irán poniendo en marcha los distintos módulos a medida que concluyan. Porque hasta que no conoces el proyecto no sabremos exactamente cuándo podemos empezar las obras. Sí que está también, y se les ha comentado a todas las empresas, y se comentó desde un principio, que tiene que ser un proyecto modulable. No podemos esperar a que esté terminado todo el proyecto para poder abrir, sino tiene que ser modulable. Y luego, bueno, dependerá exactamente de ese proyecto, los permisos que hagan falta, los estudios medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que esto se ponga en marcha, y a partir de febrero cumpliendo los plazos y haciendo todos los pasos necesarios. Esta es una de las premisas que la institución comarcal ha dado a las cuatro empresas finalistas del concurso de ideas que convocó Ana Abril para diseñar el complejo. Estos gabinetes tienen de plazo hasta febrero para desarrollar sus propuestas. Hemos venido a comprobar un poco sobre el terreno, los valores o las potencialidades de la finca, de la parcela. Bueno, tengo que decir que nos ha sorprendido muy favorablemente, sobre todo por todas las vistas, las terrazas que hay un poco en toda esta colina, en las vistas de la parte superior, de todo el territorio, de todo el paisaje, las vistas lejanas son fantásticas y creemos que tiene mucho potencial. La financiación para la compra del terreno por medio millón de euros está comprometida en los fondos FITE del 2014 y ya se está trabajando para que llegue dinero para la primera fase. La comarca entiende que el centro debe ser financiado por el gobierno de Aragón, como ya se ha hecho con otros proyectos estratégicos de la provincia de Teruel. Yo creo que el Matarraña también se merece que haya una inversión y una apuesta por un proyecto que tire de toda la comarca, o muchas comarcas de Teruel, por quedarnos en Teruel. Lo tienen, hay inversiones, está Motorland bajo Aragón, está la nieve en Gudarjabalambre, el observatorio astrológico, Dunnopolis en Teruel, todo el miner en las comarcas mineras. Además, macho, pues ya le toca al Matarraña que haya una apuesta. Yo creo que al final el dinero tiene que salir del gobierno de Aragón, pero bueno, dependerá de que realmente la gente que estamos aquí nos creamos, que al final no tenemos que ser menos que nadie, sino que las cosas se hacen presentando proyectos, presentando opciones y trabajando. La finca donde se ubicará el centro es el Mas Darcís de Monroyo. La comarca escogió este terreno por su accesibilidad, junto a la Nacional 232, sus vistas a los puertos de Beceite y porque cuenta con todos los servicios.